Voy a complacer a los tremendos con una cumbia que me trajo el lobo, cómo no Y su amor, Mari Ortiz, la sangre sonidera, cómo no Ahí está esta noche, voy a tocar esta canción que me la pidieron con gusto Hice todo el esfuerzo para colocarla en mi set, carnal Así es que me debes una peda de verdad de Dios Así que, agárrese pareja y no queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos, el tema se llama, el tema se titula La cumbia de los estados, algo así Y para mi carnal que esta noche nos acompaña la cumbia en América Esta noche con Placido Venga, ese power, García y Sespaza Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Para mi chamejo y los hermanos de la rumba Y llegó la venga, la frase de antaño En América Todos a bailar, los tremendo de la pedra y mariposa Y llegó mi chamejo y el gufi Dos a gozar, los chaguitos de chaguitos de corazón Mi chamejo y chile frito Hoy, mañana, siempre En la capital del mundo Tequila City Con servida de la noche El cumballero Ya soy mi pedo, pero de Dios Sol No se expande No pasa nada La maldita mugre Nación se llegan a Nickus Mario Santana Chema Perico Siente Fantasma Solito Yogi Poli Roy Miki Bueno Ale El travieso Angelito y gemelo Y en la Patas, baño y peli Bucanitas Gran familia mexicana Y en Sudamérica Vamos a bailar Y en mi chamejo y el títer Vamos a bailar Chaguitos y chaguitas Presente soy Y en el ritmo de Para Juanita Live Soy Y en América Dice Y famosa Matrix Juanita Live Que lente ocasión No De tambor Si Caleguento 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 Ay que sabroso Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche llena La cumbia sabrosa Ya llego mi chamaca Lore Gracias mi hija Por el regalo Gracias Lobo Madre y Holmes Esos son gracias Lore Siempre Siempre Por el regalo Y no es chulo ¿Sabes? Vamos No presumimos Su cantidad Simplemente Inalcanzable Es de pura calidad La criminal De Nueva York Hoy con el Sonido de Chumala Payovaniaga Evelyn Dano Spocky Sonar Valencia Mario Chespirito Yoki Luis Silva Gringo Castro Chris Changas Iván Sánchez Y Torres Jenny Por el regalo Por el regalo Por el regalo Cumbia Mi chamaco Tío Cumbia Súdame Primos de pase Tien mil presentes Tíos malos La mugre de corazón Mi chamaco Sueles vai Cumbia Mi que Hueso Yani Mayas San Jerónimo Cadenas Hoy mañana Siempre Rúnean Vela 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 Vamos A bailar Vamos Vamos A bailar Solo se ha pasado Sigue la brida La quinta brida Capitana Porque cuando hablamos El que se para Se lo tomamos La familia Es más Dios malo Mugre Es más Hasta el fin Primo Cienjerro Ven Mi chamaco El carrito Siempre corriendo Perrito Núñez malos Hoy Mañana Para siempre Dice Venga Tócale Vámonos Entre plomazos y pediolazos Mario Nunca nos regamos Y escúchala Cumbia en América 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 Cateri, Beto Morídez, Nati Morales, Matalledi, Michalmán, Charly Ruiz, Comandero